Bendito es el Eterno, que hace resplandecer su rostro sobre tu vida, John, que manifiesta su amor en ti. Hay una canción que cantaba mi abuelita, y la estoy recordando ahora para ti. Ella cantaba en los campos diciendo, si el Señor cuida de las aves, así también Él cuidará de mí. Imagínate, si el Eterno que creó el universo tiene cuidado de las aves, Él también cuidará de ti, te ama, te bendice. Él está haciendo en tu vida, en tu corazón, en todo tu ser, una obra sobrenatural. Es un tiempo, John, de volver a nacer, de nacer y vivir y caminar en el propósito del Señor Eterno. Vivir para Él, vivir la experiencia de decir tú también, ya no vivo yo, es Yeshua HaMashiach el que vive en mí. Él está esperando por ti, también por mí, y por eso en cada momento de la vida que el Eterno me da, me rindo a Él, someto mi vida a Él. Reconozco que Él es el todo en mi vida, así tú también, hijo amado. Reconócelo a Él en todos tus caminos, ámalo con todo tu corazón, rinde tu vida a Él y deja que Él obre en ti. Deja que Él haga y cumpla su propósito en tu vida. Bendecido John, bendecido.